Seguimos metiéndole caña a Dishonored, actualmente acabo de terminar el capítulo 2 y acabo de deshacerme de General Campbell. Ahora el vagabundo, mi colega el taxista, que le llamo yo, me acaba de llevar a Golden Cat, perdón, y tengo que matar a dos personas bastante importantes. Esta misión ya la he hecho, y si por qué la estás repitiendo, pues porque cometí un gravísimo derrota ayer al pasar el vídeo a formato HD, quise reducir el tamaño considerablemente, y de hecho lo conseguí, pero qué pasa, que al reducir los FPS, los frames por segundo, el vídeo, aparte de reducirse el tamaño, digamos que iba como el puñetero culo, como si estuviera jugando con un Pentium 3, pues igual, o sea, muy mal, y no lo iba a subir así, entonces me toca volver a jugar la misión. Es una misión un poquito larga, tiene una duración de una hora, más o menos, una hora y cinco minutos duraba el vídeo. Pero bueno, ahora duran a menos, evidentemente, porque ya sé lo que hay que hacer, o eso es lo que creo. A ver, esto es muy importante usarlo constantemente, y sobre todo en esta misión, porque conforme la lías, falla una barbaridad de enemigos. Se viene toda la tropa. Y bueno, tengo que matar a dos personas importantes y también salvar a Emily. Es una misión que está bastante guapa. A ver, aquí tenemos ya al primer enemigo. Estos de arriba no me ven, o sea que no son preocupación. Bye, bye. Bye, bye. Vale, el típico de aquí arriba. Aquí hay bastante. Uh, ¿me verá? No debe. Vale, pues creo que voy a pasar por aquí. De momento no me ha visto, ni quiero que me vea. Perfecto. Destilería la tenemos aquí. O sea que voy a ir a la de destilería, ya hay una cosa menos. No me jodas. ¡Hala! Mira, ¿este qué coño es? Mira, no me dejan disparar. Buah, no quería liarla, me cago en la madre. Hostia, hostia, como te la has comido, ¿no? Ya no tienen ni que desayunar ni nada, eh. Eh, tío. Ah, digo, coño, se ha vuelto a levantar. Va, mareado de los cojones. Que vais todos enchetaos. Vale, los tres cadáveres se van a quedar ahí. Paso de perder el tiempo. Estilería sigue ahí. ¡Oh! ¡Oh! Y encima a este le pasa algo. Mira el pavo. Está infectado por la peste negra. Buah, no tengo vida. ¿Tendré curación? Tampoco tengo curación. Madre mía. Y una bala. ¡Bueh! Y ocho. A ver qué... Virote de ballesta. Incendiario. Sí, sí, sí. Es que en la puerta de la destilería hay un pavo bastante tocho. Entonces hay que gastar armas contundentes. Voy a guardar. Porque si no guardo cuando me matan. Vuelvo a empezar desde el punto... Desde el último punto de control que he creado yo manualmente. O sea, eso es una puñetera castaña. Ayer en el vídeo que os comenté... Bueno, lo que os he comentado antes. Que el vídeo que cagué. Eh... Pues en ese. Y me pasó eso de cargar la última partida guardada. Bueno, de dejar que el juego cargara la última partida que le salió de los cojones. Y retrocedí un nivel entero. O sea, imaginaros el tostón. A ver... Esto... Contra mejor lo haga... Todo... Todo será mucho mejor después. Lo que pasa es que hay dos. Esto va a ser inevitable. Puedo sorprender a uno. Eso sí. Y por aquí no creo yo que suba, ¿no? Ya demasiado complicado. Bueno, más que complicado, poco ángulo. Vale, pues... Podemos hacer así también. Uno menos. Mira el pavo. Mira, escupe fuego de mierda. Qué hijos de puta, chaval. Mirad mi vida, eh. Mira, ya uno está muerto. Madre mía. ¡Hala! Para un poco de vida que tenía ya gol subnormal. Qué fuerte me parece. Joder, que esas cosas las podrían avisar. A ver, esta zona es sumamente complicada. Si quieres hacerlo bien. Sin que te vean que es lo suyo realmente. Yo ayer hice esto. Y me salió bien. Y aquí pude poseer mi primera rata. A ver, no me han visto. Especial. ¿Por qué él está tan tranquilo allí? Hoy no me deja poseerla. ¿Por qué cojones no me deja? Si tengo los puntos y todo. Ayer me colé por ahí. Y adelante. Una barbaridad. Supongo que no tendrá que ver... Nada esto. Pues nada, me toca seguir avanzando. ¿Se puede fijar una trampa? Vale. Elixir. ¡Oh, maravilla! Guardar. Yo creo que los ítems salen al azar. No te salen siempre en el mismo objeto o en el mismo sitio. Tú reventado. A ver, aquí hay uno y aquí hay dos. Estos habrá que esperar a que se vayan, ¿no? ¿No lo has oído? Slak Joe se reserva lo mejor para él. Los demás recibimos una parte delixir. Tres partes de agua. Eso es solo para que más... No, no, no. Pero contaros vuestra vida a dos metros más para allá, hombre. Y no me tengáis aquí retenido. Muy bien. No han hecho caso. Y ahora para pasar esta zona sin que te vean... Pues Majarile. ¿Conseguiste algo bueno? O... A ver, creo que sé lo que voy a hacer de momento. Que funcione... Eso ya no lo sé. Ahí viene una cadena, pero no me fío. Prefiero hacer esto. Y ahora esto. Y nadie se ha enterado. O sea, que eso sí... Eso sí que valente a guardar. Vale, ahí está el objetivo. Pero antes hay que hacerse... Al pago este. Vas a morir, amiguete. Mira, qué fuerte me parece. Tenían razón. Lo cierto es que pareces un verdadero asesino. Hostia. A mi modo de ver, por aquí los únicos que valdrían... Me quedo muerto. Ayer me cargué a este sin más. Y no me habló ni me dijo nada. O bueno, tal vez no le di tiempo a que me hablara. Qué fuerte. Pero no entiendo por qué todos los demás son enemigos míos y este, por ejemplo, se ha liado. Esta noche hay mucha seguridad en el Golden Cat. No, si ya lo sé que hay seguridad ya. ¿Piensas entrar allí vestido así y matar a los gemelos Pendleton? A ver si me da ropa. Quizá tenga una forma mejor de ocuparme de esos dos. Si me haces antes un favor, ¿entendido? Alguien, ignoro a quién, está matando a mis hombres, quedándose mi territorio, robando mis cosas. Ignoro a quién y quiero que se lo diga yo. Hay un tipo llamado Galvani. Envíe a mi mejor hombre a investigar, pero ha desaparecido y... Bueno, ahora necesito a alguien que averigüe qué ha sido de él. Ve a casa de Galvani. Vive cerca, junto a Claverin Boulevard. Hazme este favor y te mostraré una forma mejor de acceder al Golden Cat. ¡Ay, mi tú, formas! Como que me da igual, es opcional además. A ver qué me indica. Vale, va a ir a la destilería. Pues yo no entiendo por qué maté a este tío ayer. Incidentemente. No me jodas que me he hecho el único frasco que hay que lo quiero llenar con esto. Ah, mira que hay uno. Ahí estamos. No, ya lo sé. Si me lo iba a preparar, igualmente. A ver qué más tienes por ahí, que te robe un poco. Creo que eres un poco pobre. Vale, podemos marcharnos de aquí. Este, vamos, que he hecho un poquillo el tonto en venir aquí. Pero es que yo juraría que ayer cuando vine aquí no me decía misión opcional. Bueno, es que tampoco le di tiempo. Es que exactamente no sé qué es lo que pasó. Yo sé que me lo indicaba y aquí vine. Lo maté. Y ya está. Y cogí un elixir y eso y me fui. Vale, sin esto no soy nadie. Sin mi wallhack. Este no sé qué hace, pero a ver si me sale lo de ayer. Buah, lo veo muy complicado, eh. Ahí, 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 ahí. Corre, corre. ¿Veis? Perfecto, y ni se entera. Vale, esto me encantaría poder hacerlo. Pero es que me dice que me coma una... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, chavales. Y antes no, no sé por qué. Ya soy una rata. Entonces hago así, pim, pam. A ver dónde está. Mira, 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 mira. ¿Cómo dejo de ser rata? Que aquí hay muchas cosas. Mira, un frasco o tal. Sincera. Ah, vale, es por tiempo. Mira, mira, ya me estoy convirtiendo en humano. Buah, me inflo. Reúne planos para desbloquear nuevas mejoras y equipo en el taller de Piero. Bien, bien. Buah, aquí hay bastantes cosas, eh. No puedo llevar más munición. O sea, la tengo full. Comida, la llave. De la sala de almacenaje, la estilería, chaval. Vamos, que esa sala la busco sí o sí. Sala de almacenaje. Vale. La putada es que ahora no soy rata, pero bueno. A este le voy a hacer la misma. Si yo creo que está durmiendo de pie, parece que está roncando. A ver, la estilería, ¿dónde vamos? Perfecto. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, uf. No, mal. Oh, mierda. Pero no os creáis que aquí no está fácil tampoco el asunto, eh. Que él va a dejar de mirar para acá. Mirad las ratas, Eva, no saco. Hostia, voy a guardar, que he hecho bastantes cosas. Que estoy loco, ¿qué? Otra vez viene el pesado este, tío. ¿Y estos qué hacen ahí? Madre mía, buenas horas vienen. Cuando se lo han comido ya al compañero. Si es que fijaros, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Psss. Joder, y este es que es el más cansino que existe, tío. Pues mira, que sea lo que Dios quiera, si me tengo que meter de hostias con ellos, me la pegaré. Ahora este me habrá visto. Yo lo hago así otro menos. No, no me escupas, no. Que no me escupas, hostia. Y mucho menos fuego. Toma, a cascarla. Vale, hay que arrastrear el cuerpo, no tiene nada, no tiene nada. Buah, mirad lo que queda del cuerpo. Si ya lo he dicho, a buenas horas. Han venido. Hostia, botella explosiva, qué bueno. Ha usado la llave. Ya tengo un talismán más. Voy a ver qué es lo que me hace. Buah, ayer a estas alturas tenía por lo menos cuatro. Beber de las fuentes permite recuperar una pequeña cantidad de salud especial. Ese me venía bien. De vez en cuando hay fuentes por el mapa. Bebes, no es que te suba mucho, pero bueno, te salva la vida. A ver, aquí hay varias runas y movidas. Hostia, no puede ser que no me esté indicando ninguna. Ah, vale, porque he elegido lo que tenía que elegir. Qué fuerte me parece. Bueno, vámonos. Estas zonas, es que aquí hay muchas cositas para rastrear y tal. Como esto, moneditas, comida. Botella explosiva, la tengo que lanzar en el momento, no me interesa mucho. A ver qué más cositas me podéis ofrecer. Ah, vale, ayer ya estuve ahí, o sea que nada más. Ir a Battle Street. Mirad, me acaban de indicar en un consejo que huir también es una opción. Y yo me he dado cuenta, porque en varios casos, aunque suene un poco pésimo, he tenido que huir. A ver, a ver, si esto siempre que cambio de zona le pasa a mi PC. Venga, va, céntrate. Despacho del Galvani. Hostia, ¿y dónde estará la movida de la destilería que me decía? Ya me lo he dejado atrás. Si os acordáis, tengo la llave. Era un almacén de la destilería o algo así. Vale, esta zona está excesivamente compleja. A ver, ahora a ver si me va a dejar mal. No, mira, ya empiezan a aparecer. Uno, dos, tres y los que quedan. Golden Cat, algo me he dejado por allí. A ver, vamos al Golden. Sí, casi que voy al Golden y luego mato al reventador. Uno, aunque está cerca. No, pero sí, lo voy a hacer como ayer. Aquí es que para pasar sin liarla... ...te tienes que tirar un buen rato. A ver, tutorial de caída letal. Sí, realmente ya lo sé. Caída letal uno, el otro no. Vale, va a terminar de hablar. Voy a intentar hacerlo bien, sin llamar mucho la atención. ¿Qué significa esa música? No me asustéis. Mirad, ahí hay una rat. Sí, hombre, tío. Y ya está, ¿no? Pues venga. No, no me den, no me den. Dale coger eso, hombre. Vale, vosotros os lo habéis buscado, tranquilos, amigos. Tranquilitos, amigos. ¿Qué pasa con la granada esa de tanque? ¿Qué pasa, que no flota o qué? ¡Guau, guau! De aquí no salgo vivo, ¿eh? Menuda puñetera mierda. Encima a ver dónde... ...dónde salgo ahora. Voy a seleccionar yo mi propio punto de control. Que tampoco estaba tan lejos. Y así de paso ahora lo hago mejor, porque yo no sé qué mierda he hecho ahí. Desde luego que más mal no lo podría haber hecho. Madre mía, todos locos, ¿eh? Bueno, voy a hacerlo como lo he hecho antes, que me ha salido de lujo. Madre mía, no se ha dado ni cuenta. Lo cual significa que aunque no coja lo que he cogido antes, voy a hacer así... Sí, sí, suerte. Suerte en vuestra búsqueda. Sí, más que nada también para... ...el tiempo que estoy perdiendo por haber muerto, así lo recupero. De alguna manera. Es que está jodido el tema, ¿eh? No penséis que no. Voy a probar a ir por otro lado, a ver. Hacemos una pequeña marquita... ...en nuestros aves. Joder, es que hay una cantidad de enemigos, toca pelotas. Que sea lo que Dios quiera. Venga, venid. Guay, ya saca la pistola. Cuando saca la pistola... ...podéis rezar. ¡Cao en tu padre! No saques la pistola encima, mirad su sangre. O sea, está... ...putrefacto total el tío. Bueno, el tío, todo está infectado. Eh, ¿cómo vienes por la espalda? Pues toma, te pasa eso. Venga, alguno más. No puede ser, habéis muerto seis ya, pero vosotros seguís viniendo aquí. El masoquismo, que no falte. Bueno, mejor dicho, que no falten las balas. Que siempre me voy... Ah, ahora no, dos, 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 dos. Casi me rodean. ¡Hala! Eh, tío, ya me estoy cansando, eh. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver que me sitúe. Despacho y... Golden Cat. Se han desplegado torres de vigilancia y patrullas de apoyo. Vamos para allá. Es verdad, me quedaba aún este objetivo y el otro. Esta misión es que no os penséis que es cortita, eh. Ni mucho menos fácil. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. La próxima zona está llena de caminos que ofrecen muchas formas. Y eso ya me lo habéis dicho. Tengo que poder, ¿no? Oh, oh, qué bueno. ¡Qué bueno! A ver. Golden Cat. Vaya, esta zona ayer la pasé sin ser rata. Y no me detectaron, eh. No maté a nadie y tampoco me detectaron. Lo que pasa es que aquí me va a joder vivo. ¡Buah! ¡Buah! Marronaco de lo bueno. Y encima se sube en vez de colarse en medio. Dime que no vienen, por favor. ¡Buah! Que no vienen, ya te digo que si vienen. Mira, tío, pero que no me la digues aquí, hombre. ¡Gilipollas! ¿Asesino? Pues cómeme todo el pepino. A ver si busca. Joder, qué pesados que son. ¡Eh, eh, eh! ¡Mirad! Vamos, que llevan Warhammer, ¿no? Joder, yo es que... A mí me gusta pasarme las zonas más tranquilos. Sin mirar estas escandaleras. Pero es que a veces es inevitable. Una vez te sale esa zona perfecta, como ayer, y otra vez te sale hecha una mierda, como hoy. ¡Buah, esta rata me lo está poniendo a huevos! Mira, y esta no me deja. Yo no entiendo el porqué. No sé cuál es la diferencia. A ver, que me dicen. Elimina tal... Elimina. Ya lo sé que está pendiente. Ya lo sé, tranquilos. Despacho de... Ahí, sí, 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 sí. Ahí tengo que ir. Que la tía está de espalda. Ah, no, ahora está aquí fuera. Pues nada, duerme un rato, que te hace falta. Nadie a la vista. Aquí sí que recuerdo que tenía varios. A ver, uno arriba. Un talismán. Otro... Una runa a 40 metros y a 19. O sea, justo arriba. Llave maestra. ¿No la tendrá esta pava? Creo que sí. Hombre. Sí, pues esta es la llave maestra de Golden K. Que me decían aquel sitio. Bueno, en un... Ahora veréis. Vale, muy importante coger las runas estas. Ya te digo. Ya estáis. A ver, a ver, a ver, a ver. Una está justo ahí. El pacho de la madama porque me ha dejado algo. No me ha dejado, a ver. Mira, este mapa, mira, este mapa ayer ni lo vi eso empezando por ahí. Nueva pista, ¿no? Es esto, vale, perfecto. Mira, mira, ¿qué es lo que se encuentra en el dormitorio de arriba? Sí, eso lo sé. Pero claro, hasta que no lo descubres, pues, no puedes. 39, 29, 12, arriba justo. Una runa por ahí. Y... Algo de pasta, nunca viene mal. ¡Emi! ¿Quién eres? ¿Por qué llevas esa máscara? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? No, es coña, es coña. A mí esas canciones tan homosexuales no me... No me entran. Pero que yo no voy a morir en todo el juego. ¡Coño! ¡Claro que no! Es por aquí, pues, te vas a esperar. Me queda una puerta por ver. No estamos para tirar. Y mucho menos para dejar aquí. Espero que eso no joda la misión. Voy a ser breve. Vale, vale, no hay nada, no hay nada afuera. Aunque la niña es bastante lista, ¿eh? Yo diría que más que yo, incluso. Vale, estas no me tienen que escuchar. ¿Aquí qué hay? Aquí no entra ayer. Así sí que pase. Mira, me van a ir, me van a ir, me van a ir. Uf. A ver, aquí no hay nada. Vale. Y ahora me dice, esta es la puerta, pero primero ves, tócate los huevos y luego vienes. Nada, ábrela, ábrela para que podamos irnos. Pero ya. Esto está en el río. Habrás venido en una embarcación. Te esperaré junto a tu barca. Sí, tranquila. Sí, tranquila. Venga. Mira, dos de vida, qué bueno. No te preocupes por mí. Claro, eso es por la que me espera ahora. Vale, nuevo objetivo. O sea, perdón, objetivo cumplido. Guardamos. Ya queda aproximadamente unos 10-15 minutos de misión. Quedarán. A ver, a ver, a ver que me centre. Lo primero, runas. Que no están, sé dónde están más o menos. Una de ellas está en el comedor ese. Guau, 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 guau. Las abuelas que os he dicho antes que me iban a ver. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Quita, quita, no deslices tanto, hombre. Vale, era por aquí. Mira que me ve, que me ve, que me ve. Bueno, sí tengo el truco de la almendruca. ¿Por qué no hacer así y así? Y luego así. A ver, ahí hay una pava. No entiendo qué es eso, pero bueno. Está ahí con un muerto o vete tú a saber. ¿Y el otro en el balcón? ¿Esto que están muertos? ¿Drogados? ¿O? Vaya manera de dormir, macho. Bueno, hasta luego. Inconsciente. No tienen nada, no me interesa. Ahí, dais asco. No me hace falta comérmelo, pero bueno, yo me lo como. Vale, a ver, ayer, ¿qué es lo que hice aquí? Porque aquí hay varios. Ah, sí, las chicas no me hacían nada, cierto. Solo tengo que matar a la guardia. ¿Estás de servicio? Vamos. Se supone que estás de guardia. Seguro que te despiden. No me lo puedo creer. Dijiste que me hacía borracho. Despierta. ¿Despierta? 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 Bye, bye. Vale, de momento todo está saliendo. Viento en popa. A ver, runa, runa, runa. Que me estoy columpiando con la emoción. Talimán de hueso. Lo he dejado atrás. Runa 50. Y ahí hay otra. Vale, una menos. ¿Otra ahí arriba? Qué fuerte me parece, ¿no? Pues sí, sí que voy a cogerlo. Qué bueno. Sin la llave maestra no podría haber cogido esta runa. Creo que ayer de hecho ni la cogí. Pasé de ella. Esto suele dar bastantes cosas. Perla grande. De molusco y de río. Ya te digo, encima cosas raras. Tienen que ser buenas, seguro. Eso lo que te suele dar es dinero. Tampoco te da nada del otro mundo. A ver, tengo otra muy cerca, según esto. Buah, eso sería un poquito arriesgado, ¿no? Aunque tampoco mucho. Yo creo que sí que voy a ir. Pero si quiere salir, porque no sé qué cojones le pasa. Ah, sí. Esta la cogí ayer, ¿cierto? Hice justo este mismo movimiento. A ver, ¿dónde es? Vale, perfecto. Por lo menos todas las que tengo a la vista las he cogido. Esto merece un guardado. Ay, coño. Pero ¿para qué cojones tengo el F5? Ya está, guardando. A ver, a ver, a ver. Vale, sala dorada. Que lo suyo... Aunque creáis que se pueda... A ver si puedo. Aunque creáis que se puede llegar por fuera... Uh, uh, uh. No se puede llegar por fuera. Yo lo estuve intentando. Hay que ir por dentro. Tranquilo. No sabes qué ha sido eso. No tienes que saberlo tampoco. Vale, a ver, a ver cómo está el tema. Creo que era aquí dentro, ¿no? Sala dorada, sí. A ver si me dice algo. Creo que me decía que acaba con él. Elimina Lord Mongan. Eliminar es matar, ¿no? A ver. Estos gemelos son tal, tal, tal. Y eliminarlo ya Kurt y Morgan Pendleton. O sea, eliminar es matar. A mí que luego no me vengan con historias raras. ¿Quién quieres que sea esta noche, Lord Pendleton? ¿Quién tú quieras? Por mí como si eres el de... Vale, duérmete. Duérmete. ¿Ya está? O... ¿Y ahora qué hago? Le saqueo. Y yo creo que le meto un tiro, ¿no? Mira, 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 mira. ¿Pero por qué, compadre? Ayer me pasó lo mismo y es que no lo entiendo. Elimina, elimina. ¿Qué es eliminar para los creadores del juego? Eliminar, desintegrar, hacer desaparecer, matar. Reproductor de música. Vaya tela. Bueno, pues uno de estos, aunque no me lo haya dado por bueno, ya... Ya no mareará más. A ver. Elimina, es que... Eliminar, o sea, es que no sé, como no sea... Por ejemplo... Es que no. Es que no se me ocurre. Eh. Pero que no la quiero liar ahora, hombre. Esta es altura. Buah, encima me vienen un montón. A qué mala hora he hecho nada. Mirad, mirad, mirad la que estoy liando, eh. Con lo bien que me estaba pasando la misión. Colega. Pues y un puñetero toca pelotas, macho. No pude ser robertivo. Pues voy a intentar huir. Como bien me ponía... Hostia. Estaje, sí. Estaje me lo van a poner fácil. Oh, quita. Ya no sé ni dónde estoy. Vale, creo que dentro de lo malo he tenido suerte. ¡Vale! ¡Te encontraré! ¿Dónde se ha metido? ¡Qué hijos de puta! ¡Te haré sangrar, maldito seas! ¡Te haré sangrar, maldito seas! Libro. ¿Qué te pasa, puti? Ya sé, hay cosas aquí en el mostrado. A ver, objetivo, objetivo, que me voy. Sauna 29. No sé por qué me dice sauna. No me suena eso nada, eh. Y otro más. A ver, centrémonos. Me indica, me indica, me indica dos puntos. Uno el boulevard de los huevos. Y el otro la sauna. La sauna esa no me suena para nada. Encima me hace envolver a todo el cacao. Oh. Sauna, pero si estoy aquí. Yo aquí ayer aquí no entré para nada, creo. Ah, vale, sí. Ahí está el otro, ¿verdad? Joder, tío. Ahora hay que esperar a que se vaya. Dice que los esclavos han excavado casi un kilómetro. Es tan profundo que mueren a docenas por derrumbes o gases. Pero ya casi no queda plata. ¿Y qué piensan hacer? Parece que piensan jugar y beber cada noche hasta que se agote. Y luego arrojarse al río. Y luego arrojarse al río. Menudos reventados. ¿Qué ruta es? Qué buena que es la llave que he cogido, che. Abre toda la puta puerta. Manivela. Esto no lo dice... ¡Qué bueno! Se ve que hay una manera indirecta de matarlos. Ahí estaba el fallo de la misión. Y ahora me la dará por buena. Claro, tronco. Es que claro, elimina. No pone mata. Entonces, al poner elimina, te puede dar a entender... Mira y me dice que no. Pues chico, ya no lo entiendo. No, no. Eso huele a buge. ¿Qué me estás contando? Más que me lo curra encima para matarlo. A ver, a ver, a ver. Centrémonos. Centrémonos. Guardar. O sea, llevo sin guardar 28 días. Y siete noches. A ver. Salida VIP. Por aquí tendré acceso. Es lo más probable, ¿no? No voy a hacer el capullo y dar la vuelta. Necesariamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ahí hay una puerta que es donde estaban estos. Salud a la baby. Una fuente para beber. Ah, no, no me deja beber. Pues vaya, que gañanes. Y si tengo un vaso de agua, me dejará beber. Bueno, a lo que vamos. De hecho, también me iba sin saquear a este. Aunque por lo visto, desintegrado. Por la habilidad que tengo y tal. Vamos, venir aquí no ha servido absolutamente de nada. Si es que ayer esto fue distinto, realmente. Porque sí que bajé aquí, pero el pavo estaba aquí. Entonces yo fui por la espalda y lo maté. No estaba ahí dentro hablando con esa tía. Vale, aquí siguen habiendo enemigos, ¿eh? No hay que confiarse. Me sigue diciendo totalmente para allá. Vale, vale, acabo de caer. Salida VIP es la salida donde está la pava. Esto ya es el final de la misión. En tu vida te ha dado un susto como el que te voy a dar yo ahora. Que alguien, nadie. Mira el pavo, pero ¿cuántas vidas tienes? ¿22? ¿31? Hostia, no me hagas fallar los tiros que va a mocar a la munición. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En lo de Clavering Boulevard no sé por qué cojones me lo indica. Eso sí que no me suena en absoluto. Yo creo que lo suyo sería ir realmente. Mira, este... Mira, este, aquí tampoco entré ayer. Este tiene pinta de estar un poco loco, ¿eh? Como la última vez, ¿entendido? Despacio y solamente me das la descarga a mi orden, ¿vale? Y la palabra de seguridad esta noche será represalia, pongamos. Venga, tío. Masoquismo puro, encima disfruta. Empezaré por ellos. Eres estafado. Eres robado a manos llenas. Al final te lo cargarán, ¿no? A ver, a ver, voy a intentarlo una vez más. Vale, va, pero ¿por qué me cuentas tu vida, tío? ¿Mueres? Va, ese no muere nunca, ese está acostumbrado. Aquí hay un reventado que yo no sé por qué lo dejó vivir. Si no es necesario, tío. Salida de Boulevard. A ver, a ver, Boulevard, ¿a qué altura cae? Es que tengo miedo a que me ponga Boulevard y me lleve a otro sitio y me enrede más. Voy a ver si puedo salirme. Yo creo que, a ver, no sé, no voy a decir nada. Sí que me deja irme. Pero esto no significa que ahora me indique de irme con Samuel y Emily. A ver, sí, Samuel y Emily. Esa puerta es la que os comentaba que necesitaba la llave para abrirla. Vale, esta la voy a dejar viva, a ver qué pasa. Mira, otro talismán. Vamos a ver qué hace este. Pero yo tengo poco, ¿no? Qué poquito. Bebé de fuente, las pocimas te dan algo más de maná. La granada está un poco más en explotar. Ayer a estas alturas tenía por lo menos uno más, o dos. Ya me indica, o sea, ya me puedo ir y también me indica el despacho del Dr. Galvani. No sé si es que... Eso, alguna de estas misiones que me está indicando, tiene que formar parte de una opcional. Guau, ¿y ahora cómo quieres que suba ahí arriba? Seguramente, por eso me estoy enredando tanto. Bah, no me maléis, ¿eh? Y mucho menos me mordáis ni historia rara. Bah, eso ya se aleja, le van a dar bastante por el culo. Y el otro puede ser que estuviera ahí en esa ventana. Vale. Vale. Ahí lo tenemos. A ver qué es lo que me ha dado este talismán. La comida te permite recuperar un poco más de salud. Bueno, voy a guardar que creo que me lo he ganado. Y aquí ya no hay nada más de provecho. Samuel y Emily, despacho del Galvani. Porque no está lejos voy a ir rápidamente a ver. Igual que también voy a entrar aquí. Que ayer entré, aunque ayer había un enemigo aquí. Es raro que no esté. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Buah. Pues nada, voy a entrar. Este se va a llevar un gran susto. Te encontré, correquita, que la lío. Hostia, ya estoy en duda. Ya no sé si entré aquí ayer. Y si entré sería al principio o algo. Hostia, aquí no entré, eh. Opcional, ves. Claro, esta es opcional. Pues bueno, ya que estoy... Bueno, no, es que... No, mejor no. Porque igual me lleva por los cerros de Uber y me entretiene. Y ya estoy en el final de la misión. O sea, que es una cosa que es que no veo necesaria. Mezclar una misión dentro de otra misión. No, no, no va con mi manera de jugar. A ver. Ojo. Esto. ¿Dónde está mi Emily? Va, que asco me da, eh. Cada vez que entro una zona nueva, tú. Buff. Ayer creo que me rayó esto también. Ah, lo suyo es ser rata. Ya te digo. Sí, perfecto, 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 perfecto por 20. Todavía no he poseído ningún pez. Me molaría. Qué guay. Mira, me voy, me voy, me voy, eh. Guau. Guau, 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 guau. Guay lo justo. Guay lo justo, señores. Guay lo justo. Pero menos mal que lo he hecho bien. Ya estoy aquí, colega. ¿Listo para volver, Corvo? Has resuelto algunos asuntos. Sube. Sí, llevemos a Emily. A ver, enemigos, 45 ayer, 47. Civiles, 1 ayer, 2. Y alarmas, 0. Vale, eso está igual. Personas inconscientes, ayer 7. Hoy, 14. Caos global, igual que ayer, elevado. Y cuando, bueno, por si no me habéis escuchado antes, cuando digo ayer es porque ayer grabé este vídeo, pero hice una movida, le reduje los FPS, bueno, en fin, fue una historia muy rara. Y el vídeo quedó como el culo. Entonces, he preferido, antes de hacer cualquier locura, pues he preferido volver a grabarlo. Lo típico, espero que os haya gustado la misión, que hayáis disfrutado con mis vídeos y que sigáis viéndolos con la misma ilusión. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.